Varias cuadrillas de la Jefatura de Parques y Jardines se encuentran realizando la siembra de plantas aprovechando las lluvias que se registran en la olla lojana. Paralelamente se efectúa el mantenimiento de las áreas verdes. Para ir reponiendo incluso a futuro las especies que ya han pasado su ciclo de vida. Entonces estamos haciendo unas mingas semanales, un día por semana, para sembrar en la área. No lo podemos hacer más por cuanto el pasto vuelta ahora nos está queriendo ganar, por lo que cada 15 días, si usted sabe bien, es como si no hubiéramos pasado. Uno de los sectores donde se está interviniendo es en el parterre de la avenida Salvador Bustamanteceli, donde se han sembrado especies como el arabisco para dar uniformidad a este sector. Estamos nosotros tratando de igualar la vegetación que existía en la avenida Salvador Bustamanteceli. Lastimosamente, anteriormente habían sembrado malalín y especies de diferente variedad que no le daban una belleza a la avenida. Ahora estamos uniformizándola con arabisco para que quede a futuro una avenida solo de arabisco y que nos va a dar una belleza mejor, o sea, una mejor presencia para la ciudad. Enán Sánchez, técnico de Parques y Jardines, hace nuevamente un llamado a la ciudadanía a no destruir las plantas que son sembradas, ya que no es un daño que hacen a la municipalidad, sino a la ciudad. Porque la belleza no es para nosotros, sino para el turista. Entonces, cuando vienen turistas no entienden que es de la municipalidad que ya sembró, sino entienden que es una ciudad desordenada, una sociedad que no cuida la vegetación. Y eso el ciudadano no se da cuenta que nos hacen quedar mal con esta actitud de rompernos la vegetación. El funcionario manifestó que existe una planificación que se pondrá en marcha durante esta temporada invernal. ¡Gracias!